En el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, se indicó que del total de 486 distritos analizados, 7 se encuentran en una categoría de extremo, 2 en una categoría muy alto, 18 en una categoría alta, 46 en moderada y 413 en una categoría baja. Según estos datos, en la zona sur del país se encuentra el distrito de Bahía Ballena en Osa, que presenta los mayores valores en el índice de riesgo por contagio, es decir, que hay más de 8 casos por 1.000 habitantes, por lo que se mantiene en la categoría extrema. Para analizar el comportamiento distrital, se diseñó un índice de riesgo de contagio por COVID-19. El mismo contempla la cantidad de casos nuevos por distrito durante las últimas dos semanas, es decir, 14 días, y se divide entre el total de la población de cada uno de los distritos. Este valor se multiplica por 1.000 habitantes y su resultado indica una tasa de contagio por COVID-19 por cada 1.000 habitantes en los últimos 14 días. Ballena es el quinto distrito del cantón de Osa, en la provincia de Punta Arenas, en la costa pacífica del país, donde se ubica el Parque Nacional Marino Ballena, y también es una zona altamente turística, por lo que las autoridades del observatorio hacen un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con los diferentes protocolos emitidos por las autoridades. Y es que, sin lugar a dudas, según indican las autoridades de la Universidad de Costa Rica, es que la mayoría de estos siete distritos se ubican en zonas que están propiamente cerca del mar, por lo tanto, serán muy visitadas durante estos días. De ahí el llamado importante a seguir aplicando estos protocolos para evitar que la tasa de contagio en este sector crezca aún más.